El siguiente hechizo no solo hará que la persona se sienta atraída hacia ti, también te traerán a ti, es probable que descubras que la persona busque acercarse, puede incluso tratar de seducirte, sin embargo si la persona no hace nada por acercarse deberás sopesar la situación, esto pasa cuando la persona es demasiado tímida para realizar el primer acercamiento, por eso es importante que hagas algo por acercarte a él o a ella, aunque no debes preocuparte tanto ya que este hechizo gitano hasta los más tímidos les es difícil ocultar sus sentimientos, si es así dependerá de ti acercarte a la persona e invitarla a salir Vas a conseguir los siguientes materiales, una vela roja o blanca, agua, un cuchillo o aguja y cerillos o algún encendedor, vas a lavar en agua corriente la vela que escogiste y esperar a que se seque una vez completamente seca graba el nombre de la mujer o del hombre que deseas atraer Esto lo vas a hacer con la ayuda del cuchillo o aguja, es importante saber que el nombre que grabas sobre la vela deberá ser el nombre por como se suele llamar a la persona, por ejemplo si él se llama Francisco pero todos lo llaman Paco entonces grabas el nombre por lo que la mayoría suele llamarlo Esta vela ahora va a representar a esa persona, con tu mente en estado pasivo visualiza mentalmente a tu amado y siente su presencia, luego vas a encender la vela pero vas a continuar visualizando a tu amado Aquí es donde deberás poner mucha atención, si tu objetivo es enamorar o atraer un hombre vas a repetir el siguiente conjuro en voz alta tres veces seguidas Si tu objetivo es enamorar o atraer a una mujer vas a repetir el siguiente conjuro por tres veces seguidas Tras recitar este conjuro vas a visualizar a la persona corriente corriendo en dirección a tus brazos mientras repites la siguiente oración diez veces seguidas Tú anhelas que mi nombre completo sea tu amado El hechizo estará completo y ya solo debes relajarte y volver a tu vida cotidiana con total seguridad que el hechizo hará el trabajo por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!